¿Por qué los mayores ya no saben jugar? Hola, soy Nancy. Soy una niña como tú. Me gusta jugar. Jugaría todo el día. Los mayores no ven que de todo se puede hacer un juego. Por ejemplo, no pisar las baldosas de la calle que queman. Convertir la tablet en una peluquería. Aprender a tocar la batería en la cocina a cambio de comer las verduras. Caerme de un árbol y hacer de una escallola la mejor pizarra del cole. Mi abuelo siempre dice que hay que mirar el mundo con mis gafas. No sé por qué me dice eso. Porque yo no llevo gafas. Lo único que sé es que me gusta ser una niña. No quiero crecer nunca. Quiero cantar en un vídeo de YouTube. Cenar chocolate. Hacer fiestas de pijamas para ir a dormir muy tarde. Dibujar besos en mi ropa. Tener un delfín en casa. Bañarme en la playa en invierno. Saltar en los charcos. Y disfrazarme de momia con mi amiga Mitsuki. Todos los días. Porque cada día puede ser muy divertido. Nancy, ¿a qué jugamos hoy?